Para finalizar el 2018 con alegría, Pampita, 40, armó sus valijas y aterrizó en Miami. Allí, vive su grupo de amigos más queridos. Cada vez que va, se hospeda en la casa de una de sus chicas. Están todos los días juntas, disfrutando de las atracciones de esa maravillosa ciudad. Además de disfrutar de la playa y cenar en los restaurantes más top, Carolina se divierte en los paseos de arte. Ahora, la está pasando súper bien en el Art Basel 2018. Exacto, estamos hablando de la Semana del Arte en Miami, la jurando del bailando se sacó selfies con las obras que más le llamaron la atención. ¿Quiénes son los artistas que la inspiran? Joan Miró, Robert Indiana y Sarah Morris. Un viaje inolvidable. Un viaje inolvidable.